saludos visitantes de chale web puntocom soy daniel reyes y en esta ocasión estoy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chale web hoy les traigo este vídeo que como ya pudieron ver ahí en el título y en la descripción se trata nada más y nada menos que de una boxing de una caja misteriosa de amazon prime aquí la tengo está bien pesada que es bueno ahorita lo vamos a ver ahí está mira aquí están ahí están los sellos está bien sellada los sellos de amazon prime está pesado de 100% real no fake no necesito de agencia necesito de paquete ahí se movió algo ahí está mira ahí saben los sellos está está sellada está nuevecita para que luego no digan que hay truco ni mañana y está está pesadísimo en esta cosa pues que trae plomo que china ahí está está todos los sellos vamos a ver qué es y que está pesada y me lastimé la la muñeca izquierda que de por si la traigo mal acá tengo que ir con el doctor que me la revise pues ahí está la caja misteriosa de amazon prime está bien pesada hasta me lastimé la muñeca yo traigo mala y voy a proceder a abrirla a ver qué es lo que trae como siempre en mis unboxings me acompaña el cuchillo mágico para abrirlo aquí está mira aquí están las flechas indican que este lado hacia arriba o sea que es así y está bien pesado pues qué será 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 una compu una computadora se ha empezado una laptop no serán como unos 10 laptops vamos a ver vamos a abrirlo un regarrote y qué pasó no pues ahora como les decía ya no haciendo vídeos de ambas en aquí en la cama en este rincón a ver qué rollo me lastimé la la muñeca no manches no lo puedo creer no lo puedo creer saben qué es no manches no manches a no se pasen este unboxing si me gustó 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 no me gustó no 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 manches jajaja que chido unboxing mira eh una charola de ticates rojas ay wey con razón me duele la muñeca mira wey una charola una charola de la marca tecate mira ya la caja ya no trae nada no manches wey me mandaron una charola ahí esta ver si se ve esta al revés mira tecate se ve así me mandaron una charola de cerveza tecate por amazon amazon prime miren unas virongonas tecate ahí están ahí están hasta bien pesado wey una charola de virongas para mi solito un unboxing ah caray aja baraja hasta que me salió un bueno ya me habían salido unboxings donde sal donde cajas misteriosas donde me salen botellas de de mezcal botellas de tequila de licores licores pero así un unboxing de una charola de virongas de cervezas hombre es la primera vez creo no recuerdo y bueno pues vamos a darle vamos a ver si a ver si son de verdad no vayan a hacer que se imitación vienen según estoy viendo vienen en grupos de 6 osea son 4 o 6 packs voy a como le hago acá voy a abrirlo aquí con el cuchillito mágico a ver si no lo cajeteo ay wey hombre wey que chido aquí se soltaron 2 aquí se soltaron 2 vienen 2 sueltas mira eh nuevecito de agencia nuevecito de paquete unboxing de una caja misteriosa con hartas virongas a ver voy a ponerlas aquí y acá estas ya están chidas aquí ya está el 6 packs no hombre wey y estas pues ya luego les doy gas no y ahora aquí las acomodo en la cajita en que venía ah así para que no vaya a ver bronca porque todavía falta llevarlas al allá al refrigerador no hombre pues que chido estoy emocionado no lo puedo creer a ver déjalo si lo puedo no lo puedo creer es increíble es increíble ahi esta mira bueno pues ahi esta que wey ya están enchispando solas ya están enchispando solas hay que tener cuidado no se vaya a caer una y y se vaya aquí a hacerla pues ahi esta el 6 pues vamos a ver si son de verdad a ver si si es cierto te cate de las rojas te cate de las rojas porque luego de las light luego dicen que hay chus pero aquí le vamos a dar a lo que sea bien pues vamos a darle no a ver no hay un papel así aquí esta lo que sea para para limpiarle por si le no se donde quedó el alcohol no se donde quedó el alcohol ay nos vamos a ver ahi voy si son de volada le salio como que estaban batidas de volada le salio la espuma si son de verdad a ver saben la cerveza te cate si son de verdad pensé que eran de de chismitos yo pensé que eran de mentiritas no si son de neta originales con sabor fuerte ahhh pisco ahhh hombre que rico entonces aquí hay bironga para un buen rato una buena sesión de placer a ver por aquí tengo una copa del padre amargo ahhh por aquí tengo un clamato frío que me sobró de una borrachera anterior ahí esta el clamato por acá tengo un limoncito siempre traigo limones no se porqué cuchillo mágico eeey ahhh así te las dan cuando vas a la playa así jejejejeje así le ponen sal y un limón y ahora te la dan en la playa estoy bien feliz hasta el semblante me cambio le echamos limoncito aquí de las de acá nada más una para que le de sabor porque ya con estas virongas voy a ocupar limón para unos para unos aguachiles de camarón que me voy a hacer con estas virongas por ahí voy a estar haciendo videos y directos en mis redes sociales para que las washen la matito ah no espérense se me andaba olvidando juguito maggi juguito maggi no puede faltar unas gotitas salsita inglesa no puede faltar salsita inglesa como yo un chorrito salsa tabasco esta es de escorpión muy picante salsa tabasco escorpión no es de la normal pero ustedes pueden usarla también la normal vamos también a echarle aquí un chorrito 1,2,3,4,5,6 botas porque esta si esta muy picante tajín tajín chilito en polvo puede ser miguelito tajín el que ustedes gusten yo le voy a poner tajín un chorrito machismo marín ya podemos puede usar también salsa búfalo vamos aquí salsa búfalo chorrito una gotita y ahora si el clamato para que cuando se lo pongamos se revuelva ay papá tus hijos huelan este es un clamato preparado y nada más le damos un traguillo para agarrar sabor está bien frío el clamato está bien fresquecito y ahora si le damos un tragote a la cervecita que rico no manches estoy bien feliz bien contento tenía mucho que creo que es el primer unboxing de caja misteriosa de Amazon Prime con una charola de cerveza dejenme en sus comentarios que onda que les pareció está chido el regalo no está chido dejenme en sus comentarios y likes si este video llega a mil likes pues voy a traer más cajas misteriosas de este calibre con otro tipo de latas de otras marcas pero dejen su like dejen su comentario que es muy importante saluta pues ahí quedó si son de verdad déjame pellizco a ver no estoy soñando no estoy soñando si me duele déjame pellizco no no es un sueño es una realidad entonces una charola de virongas de cervezas para mi solito clamatito ahí tengo un camarón tengo como un kilo de camarón ahorita me voy a poner a prepararlos para hacerme aquí un aguachile con esta las voy a meter al refrigerador para que estén bien frías y ahorita seguirle dando vale pues muchas gracias por ver este video me despido no sin antes invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal de youtube por ahí hay un rectángulo rojo que dice suscribirse píquenle ahí para que les aparezca la palabra suscrito activen también la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo videos que es diario también hago directos diario recuerden mil likes si este video llega a mil likes voy a hacer otra otro unboxing con algo así parecido de otra marca más mejor y por favor déjenme sus comentarios ahí abajo está la cajetilla de comentarios para que ustedes libremente escriban ahí libre expresión yo después paso los leo y les respondo personalmente este también está la allá abajo está un corazoncito corazoncito que está allá abajo que dice gracias super gracias para que también apoyen si quieren acá un video bastante especial pues ahí se los ponemos con el corazoncito de gracias y bueno pues ahí está yo voy a seguir disfrutando de esto y voy a seguir haciendo videos nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego bruscos nos vemos Gracias.